¿Qué es la fiesta de Janucca? Empezamos a tener cada año la fiesta de Janucca, la fiesta de las luminarias, la fiesta que es tan importante porque es la única que se nos permite iluminar y hasta afuera. Los vecinos ven, la gente viene, participa de todas las comunidades. Es un evento que creo que, aparte de agradecer al municipio que nos aporta lo que nos aporta, estamos dando mucha fuerza al lugar en sí por esta festividad que nos da una capacidad muy, muy particular de ser todos, estar asociados a lo que es la alegría, a lo que es los milagros, a lo que es el agradecimiento. Creo que todo esto nos transmite y nos deriva y nos lleva a poder, digamos, de alguna forma compartir. Y por eso les deseo a todos felices fiestas a toda la gente de aquí, de todo San Fernando y gracias por el apoyo, gracias por estar siempre con nosotros y que esto ayude a iluminar a todo San Fernando, a todo Buenos Aires, a toda la Argentina y a todo el mundo entero. Tengo el gusto de aquí estar en esta hermosa plaza, en este hermoso encuentro de Janucca, en el cual lo que estamos haciendo es iluminar la plaza, el alma de todos los que están aquí presentes, ya que cada uno tiene una luz propia, la tiene que encontrar a veces o la tiene que revelar, la mayoría de los casos es ese. Al revelarlos automáticamente ayuda a que haya una luz mucho más potente para iluminar el mundo entero. Es un honor para mí estar en esta festividad, encender luz, encender luz para la humanidad y que todos los pueblos, todas las religiones vivan en paz y se aprecien una a otra y se den un lugar para poder coexistir en esta ciudad tan hermosa como se ve, siempre más pujante, siempre nos dieron una mano, siempre nos acompañaron en todos los actos.